La Palabra del Señor Aclamen a la primera de las naciones Háganse oír, alaben y digan El Señor ha salvado a su pueblo Al resto de Israel Yo los hago venir del país del norte Y los reúno desde los extremos de la tierra Hay entre ellos ciegos, iliciados Mujeres, embarazadas y parturientas Es una gran asamblea la que vuelve aquí Habían partido llorando Pero yo los traigo llenos de consuelo Los conduciré a los torrentes de agua Por un camino llano Donde ellos no tropezarán Y así continúa esta hermosa lectura de Jeremías La carta, la profecía Justamente Jeremías quiere decir Dios reconstruye Jeremías de cierta manera Que pasamos por situaciones difíciles Porque dice que el Señor ha salvado a su pueblo Quiere decir que Dios está con nosotros ¿Cuál es, queridos amigos? Tenemos la posibilidad O sea, todo lo que es corrupción Todo lo que es pocane Todo lo que son situaciones Que lastimosamente nos denigran a nosotros Primero ya como personas humanas Dentro de la misma humanidad nuestra Dentro de nuestra misma condición de criatura Esto nos denigra cuando nosotros Hacemos todo lo contrario Pero pensaba Y entonces Y bueno, ya hay popeteque ¿Por qué? Y porque él ha salvado a su pueblo Y después te habla de un resto de Israel El resto de Israel ¿Qué es lo que estamos buscando? La gallina busca un gusanito para comer, alimentarse Añan de ella ya te peca Pero buscando qué cosa En el sentido moral, verdad En el sentido de la pureza En el sentido de la verdad En el sentido del servicio En el sentido de vivir felices De realizarnos En la dignidad de los hijos de Dios Y allí rué que veas Ya le pon a que va Y ya va a peñan de yara A peñan de moque Y ya le pon a que dale fuerza Griten de júbilo Porque yo estoy con ustedes Y ustedes con esas cualidades Pueden seguir creciendo Y cambiar su propia vida Su propia comunidad Que la bendición del Señor Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Gracias por ver el video